Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la perdedad, existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. A lo largo de los siglos, los textos históricos han registrado un gran número de rituales, mágicos o religiosos. Algunos de los cuales se han conservado en formas modificadas. Mientras que otros solo permanecen en oscuros y antiguos libros. Sin embargo, otros se han perdido casi por completo en la bruma del tiempo. Los rituales solían estar diseñados para aportar a un individuo algo que le faltaba, o para facilitar su vida cotidiana. Los nativos americanos, por ejemplo, son conocidos por sus rituales para pedir la lluvia, practicados durante los periodos de sequía. Los mayas y los aztecas, practicaban rituales sangrientos basados en el sacrificio humano, para apaciguar a los dioses del cielo y obtener abundancia y prosperidad. Los sacerdotes vudú llevaban a cabo ceremonias de envío de la muerte bajo el patrocinio del varón Samedi, un loa o espíritu del vudú haitiano. Todo lo relacionado con la muerte pertenecía al dominio del varón Samedi, que, como dios de la muerte y la resurrección, podía acortar o acabar inmediatamente con la vida de aquel sobre el que había sido enviado. Los japoneses tenían sacerdotes del yinjiang, llamados ongyoshi, que practicaban un gran número de rituales mágicos, basados en las técnicas del feng shui tomadas de China. Los escandinavos adivinaban el futuro mediante runas, mientras que los romanos sacrificaban animales durante las ceremonias dedicadas a los dioses y predecían el futuro según el estado de los órganos de estos animales. Así, los rituales mágicos se han agrupado en ámbitos como la adivinación, la invocación de espíritus, la posesión, la negromancia y muchos otros. La taumogénesis Como la magia trata de ofrecer al hombre lo que no puede conseguir por medios naturales, no es de extrañar que muchos textos antiguos de magia traten de proponer soluciones para la resurrección de los seres queridos que han fallecido. Hay muchos rituales que se creían capaces de devolver la vida a los muertos. Sin embargo, incluso en la magia, resucitar a los muertos se considera un acto antinatural que puede tener graves consecuencias. Por ello, no solo las técnicas de resurrección han llenado las páginas de numerosos libros de magia, sino también las consecuencias de estos rituales. Se cree que la taumogénesis es una de esas consecuencias. La taumogénesis es el proceso por el cual se crea un demonio mediante una técnica de resurrección. Esto significa que cuando se utiliza un hechizo de resurrección, se crean dos agujeros y dos entidades espirituales pueden entrar en el mundo de los vivos. Siendo una de estas entidades el espíritu del ser que va a ser resucitado y la segunda, una entidad de naturaleza demoniaca que se crea en el proceso. En el caso de que haya exactamente un agujero que se abra, la energía demoniaca residual de la otra dimensión puede aferrarse a la entidad espiritual que está siendo convocada para cruzar al mundo de los vivos para ser resucitada. Al llegar al mundo de los vivos, la energía demoniaca residual puede concentrarse y dar lugar a la creación de un nuevo demonio. Una vez completado el hechizo de resurrección, se dice que las dos entidades que han cruzado, están vinculadas en el plano de la existencia. De modo que si el individuo resucitado muere, el nuevo demonio también lo hará. Además, se cree que la existencia del nuevo demonio es temporal, lo que significa que el demonio dejará de existir a menos, que consiga materializarse o mate al individuo resucitado para romper el vínculo. Dado que los hechizos de resurrección tratan de cambiar el orden natural de las cosas, mediante la anulación de la muerte, la taumogénesis puede verse aquí como una consecuencia natural extrema o como una deuda que hay que pagar. El espíritu inseparablemente ligado a la sombra En el pasado, se creía que la sombra de un ser vivo era su alma o parte de ella. En muchas lenguas, la palabra sombra tiene también el significado de espíritu. Así, se han desarrollado numerosas prácticas y rituales para influir en un ser por medio de su sombra. Al actuar mágicamente sobre la sombra, se actúa sobre el ser en cuestión. Se dice que todo lo que le ocurre a la sombra de una persona se siente de algún modo en el cuerpo físico. Se consideraba que la sombra era el alma de la persona en su manifestación viva y, cuando la sombra no era visible, se creía que el alma se había retirado al interior del cuerpo para entrar en un estado temporal de hibernación. Cuando la sombra reaparecía, se creía que el alma salía del cuerpo, adquiriendo consistencia. Antes, se creía que el espíritu podía salir del cuerpo durante periodos limitados de tiempo sin causar la muerte del individuo. Pero esta separación era peligrosa. Si alguien intervenía mágicamente, podía capturar el alma y, sin que ésta volviera al cuerpo, la persona moriría. Otros hechiceros podían optar por trabajar sobre la sombra para influir en una persona concreta. Como la sugerencia de realizar una determinada acción procede del interior, actuar sobre la sombra podría significar actuar sobre el espíritu interior y determinar que el individuo hiciera lo que el hechicero quería que hiciera en primer lugar, pensando que era su propia iniciativa. Siguiendo el mismo principio, algunas tribus africanas creían que se podía matar a un hombre lanzando una lanza a su sombra. Y los sueños se consideran los recuerdos poco claros de los viajes nocturnos del espíritu. Yo soy el documentalista y esto fue La Magia Olvidada. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias.